¿Qué es la gente que no aprende? ¿Qué puede acosar y perseguir a todo el que le dé la gana? ¿Qué puede violar la ley? Ese tipo es el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Un individuo tramposo en el ejercicio de las funciones. Un tipo que se le comprobó que hizo una trampa en un concurso que eligió a un grupo de fiscales y después hizo un concurso que fue una trampa de concurso porque ya había elegido a los fiscales que iban. Un tipo que espió de manera ilegal a una jueza del Tribunal Penal de la Corte Suprema de Justicia. Un tipo que preparó, sacó y puso a quien él quiso en un expediente de Odebrecht. Un tipo que le pusieron en sus manos el fraude, los sobornos por 39.5 millones de dólares en Punta Catalina, que dijo que iba a investigar y que no investigó nada. Un tipo que anda persiguiendo a mí y persiguiendo aquí a un paquete de gente y él puede hacer lo que él quiera y perseguir, perseguir a mí y a quien sea y atropellar incluso contando con un presidente que le permite todo como el hijo malcriado. O uno no sabe si el propio presidente es parte de eso, de esa conjura de estarle presionando y metiendo miedo por detrás a la gente, porque lo que pasó con Miriam Germán demuestra que el presidente es parte de eso. Entonces yo le digo, el tiempo de ustedes pasa, el tiempo de ustedes pasa, hagan lo que quieren, aplasten, violenten a los otros, abúsenlo, intervenganle ilegalmente los teléfonos, que el tiempo de ustedes viene. Y mientras más abusan, yo estimo que a ustedes les irá peor. Entonces, el procurador general de la república estuvo en Santiago. Hay un titular por ahí. Ahora, que yo se lo, yo le voy a leer lo que escribió un reportero de Santiago sobre qué pasó allí. Porque es un arrogante, un tipo atropellante que se cree Dios y que cree que él puede aquerosear y pisotear a todo el mundo. Que lo aproveche, que lo aproveche, porque su tiempo tendrá que llegar. Dice José Alfredo Espinal de Santiago, en el periódico Hoy, dice el procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, es el funcionario que tiene cierto parecido, digo, el funcionario que tiene cierto parecido al merenguero boricua, Elvi Crespo, solo permite que los periodistas le formulen preguntas luego que él concluya sus actividades. Por lo menos a los periodistas de Santiago, el procurador les hizo la siguiente advertencia. Pónganse de acuerdo, porque solo voy a responder preguntas, tres preguntas. Así de manera escuesta, dijo el procurador a los reporteros, quienes este miércoles, es decir ayer, tuvieron algo de suerte para que este señor les respondiera algunas preguntas. Dice José Alfredo Espinal, a pesar de la amabilidad y las sonrisas aparentes que vende públicamente el procurador, no titubea para impedir que los comunicadores sigan con más preguntas, con más interrogantes. Ya les dije que eran tres preguntas. Debo cumplir con mi palabra. Y con esa respuesta le pone fin a su conversación con los periodistas. Y dice, este es reportero, además de que responde pocas preguntas, la respuesta del procurador a veces son ambiguas o en el peor de los casos, remite a los periodistas que visiten la página de la Procuraduría General de la República. Ese es el comportamiento de un funcionario que, de un tipo de funcionario que, un funcionario que tiene cosas que ocultar, un funcionario que no tiene la capacidad, la decencia y la educación suficiente, y la transparencia y la obligación, no quiere cumplir con la obligación de rendir cuentas. Al procurador, nadie que le critique en algún momento se le salva de alguna forma. Él le alma un trompo. Y él cree que va a estar para siempre ahí. Eso es lo que él y el presidente creen, porque no hay duda de que si el presidente pensara de otra manera, ese hombre no podría hablar tantas mentiras y atropellar como atropella. Las mentiras del procurador. Déjenme ponerles un titular. Oigan eso. El procurador ha dicho que él espera, oigan, que él espera atrapar al abusador lo antes posible, a César el abusador. Dice que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó ayer que está a la espera de capturar lo antes posible a César Emilio Peralta y a César el abusador. Y cuando intentaron preguntarle algo más, lo único que dijo fue que esa banda fue exitosamente desarticulada y que, oigan, exitosamente desarticulada, pero el jefe de la banda, nadie sabe dónde está. Ellos sabrán dónde está. Quizás explicó que tres de las principales implicados fueron extraditados y que ha sido un éxito, ¿verdad? Lo que se ha hecho. Y le preguntaron sobre el caso de Quidinito, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Se le invitó a decir, las autoridades encargadas y competentes continúan la búsqueda. Más nada. Yo le voy a poner lo que dijo en sus ruedas de prensa el procurador. Acuérdense de eso para que ustedes vean cómo es que este tipo opera, apostando a que la gente se le olvida. Él acabó con la droga en este país cuando César el abusador, un hombre que era público aquí, un funcion... Era un tipo público todo lo de él, que el procurador dijo que hacía tiempo que Estados Unidos lo había pedido en extradición. ¿Quién aquí no sabía que César el abusador andaba públicamente? Pero miren el golpe que dio y pregúntense dónde está César el abusador. De un operativo masivo y simultáneo que se desarrolla desde tempranas horas de la madrugada en distintos puntos de la ciudad capital y las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Romana. Este trascendental operativo contra el crimen organizado tiene como objetivo desmantelar una de las estructuras de narcotráfico más importantes de la región del Caribe, Estados Unidos y nuestro país, cuyos miembros utilizaban a la República Dominicana como el puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos provenientes de América del Sur. Parte de la droga manejada por esta poderosa red criminal también permanecía en el país donde era distribuida a diferentes puntos del territorio nacional llenando nuestras comunidades de drogas, generando inseguridad y delincuencia en nuestros sectores, destruyendo la paz, la vida y la salud de nuestra gente por muchos años. Hoy ha llegado el momento de presentar a la Nación los resultados concretos de este trabajo en equipo que es sin duda el más amplio y profundo que se haya desarrollado en materia de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Durante meses el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas dieron seguimiento cercano y silente a esta estructura criminal para identificar a sus miembros sus actividades delictivas y recolectar las pruebas para preparar un fuerte expediente judicial contra sus miembros. Pues logramos identificar a los cabecillas de la red a sus principales subalternos y a un sinnúmero de individuos que fungen como testaferros para lavar y ocultar el dinero ilícito proveniente del tráfico de drogas. Los resultados de esta investigación arrojaron que el principal líder de esta organización criminal era el narcotraficante César Emilio Peralta también conocido como César el Abusador. Por más de dos décadas este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos iniciándose como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado como Rolando Florian Félix Pascual Cordero Martínez Arias el Chino Manuel Mesa Beltrés Arias el Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo entre otros. Con el paso de los años y a medida que sus jefes eran sometidos a la justicia el denominado César el Abusador aprendió de estos reconocidos capos logrando ascender entre los rangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntades y actuar al margen de la ley y en impunidad. Para ingresar y lavar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas el denominado César el Abusador también creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna utilizando además numerosos individuos pertenecientes a su círculo familiar y social para ocultar sus bienes llegando a incluir figuras del deporte de la República Dominicana que le presentaremos. Señoras señores en mis recorridos por el país he podido comprobar de cerca como los puntos de droga causan estragos en la paz y al desarrollo de nuestras comunidades. En estos viajes al corazón del pueblo he compartido con numerosos líderes comunitarios preocupados por los efectos que la comercialización y el consumo de estas sustancias tienen en los jóvenes de sus sectores y en el futuro de nuestro país. Sepan que su preocupación también es nuestra como les he manifestado de frente cara a cara y como reitero hoy ante las cámaras y el resto de la nación. Gracias al trabajo del Ministerio Público muy en especial de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de otras instituciones auxiliares de la justicia en los últimos meses todos hemos visto como ha aumentado significativamente casi llegando a duplicarse el decomiso de drogas las personas detenidas por este delito la destrucción de puntos de drogas en una clara señal de trabajo coordinado y compromiso de parte nuestra y de estas instituciones. Con el operativo del día de hoy no solamente nos propusimos desmantelar una red en particular sino que estamos enviando un mensaje claro al crimen organizado en nuestro país para decirles que no ganarán. No se apropiarán de esta tierra para hacer lo que les plazca no los vamos a dejar por el contrario cada día nos estamos fortaleciendo más para luchar contra el narcotráfico creando alianzas estratégicas dentro y fuera fomentando fomentando las relaciones entre las agencias de investigación y seguridad para trabajar juntos de forma coordinada y armónica optimizando procesos mejorando la logística y obteniendo más herramientas para combatir la criminalidad como nunca antes. Hoy ha sido un ejemplo claro de lo exitosa que es esa estrategia en beneficio del pueblo dominicano y en perjuicio de los criminales. Repito los malos no ganarán este es un país donde los buenos somos mucho más son los de arriba los que hacen más daño son ellos los que negocian traer la droga desde fuera quienes coordinan su entrada y transporte fuera del país son ellos los que pagan y se quedan con las grandes ganancias exhibiendo luego vidas de lujo que no tienen forma de justificar. Hay dos cosas solamente que quiero recordarles a ustedes para que ustedes vean lo que es un farsante un mentiroso un hombre irresponsable que ya él cree que eso se olvidó y dice bueno que él confía en que sea capturado este señor dijo ahí que César el abusador viene vinculado al mundo del narcotráfico hace muchísimos años y que fue pedido en extradición por los Estados Unidos que aprendió de Capos durante dos décadas ¿quién en este país no sabe que César Emilio Peralta el abusador era un hombre público público en este país dueño de todas las discotecas de muchísimos negocios y que César el abusador andaba junto con autoridades aquí con militares con civiles con funcionarios que muchos funcionarios iban a esa discoteca se tomaban fotos con ellos andaban en el yate de César Emilio Peralta públicamente pero para que ustedes recuerden cuando a David Ortiz le dieron un tiro César el abusador fue y hay videos por ahí colgados a la a la clínica a verlo públicamente lo cual desmiente totalmente que a César el abusador lo estuvieran persiguiendo César el abusador era un hombre de estado aquí y por eso se fue por eso desapareció esa parte nada más la segunda y última parte de lo que dice el procurador para que ustedes vean si se puede creer una palabra de lo que diga ese señor el procurador dice sobre ese caso que César el abusador que fue un éxito la operación contra la banda de César el abusador fue un éxito y el jefe donde está entonces como que él piensa no esto es un grupo de mongólicos y yo le puedo decir lo que me da la gana oiga así no pero ustedes verán al regresar ustedes verán lo que ha hecho con el caso de Quirinito con el caso del mismo Quirino ustedes verán para que ustedes vean si el procurador es un individuo que realmente está al servicio de la ciudadanía o al servicio de que vamos a la pausa Música 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 Gracias por ver el video.